¡Suscríbete! Para la llegada neta plena de cuadrado No puede bloquearlo Tagliafico Tampoco Guido Rodríguez Fíjense como a la defensa Corrida Pero se las ingenia muy bien, mirá Larga pelota para Zapata ¡Uy, uy, uy! ¡Qué topetazo! ¡Qué topetazo! Ganaba bien Dibu, llegó primero, se jugó todo Se jugó la ropa Martínez Bien por el arquero, ¡bien Dibu! Otra vez contra Colombia, un golpe Para Dibu Martínez Recordemos que salió lastimado en el partido de eliminatorias Entró Marchesin Se lo lleva puesto Tubán Zapata en la carrera No hay intención, obviamente falta Y ya, bien Colombia devolviéndola Como corresponde La tiene Dibu, ¡sárimos! ¡Tres empecela! ¡Ojo! Presionando allí Borré, sale Dibu, ¡sále Argentina! Y Dorotamendi Atrás para Dibu A perseguirlo Rafa Santos Borré Nueva cara de Intrax Frankfurt Este es Mina Otro pelotazo Y aquí está Dibu 4-4-2 Argentina En defensa Y ya se empieza a descomponer En 4-3-3 cuando La toma el equipo nacional Para pegarle Juan Guillermo Cuadrado Amaga y centro Amaga y centro Arriba Sánchez Dibu sale La pelota queda La gricha El ataque sigue Siguiendo de Colombia Muñoz Ahí está Muñoz Ganaba antes con los puños Arriba Martínez Quedó ahí la pelota Y otro centro Dibu arriba Bien Viene el arquero Seguro Bien señor Tagliafico Lo se escanea Muy bien Otamendi Ojo Dibu Ojo Dibu Me parece que pensó Que lo tenía más lejos Es rapidísimo Estaba primero Saca al centro Ojo Venía buscando la pelota Por detrás de todos Ahí estaba pegando Buscando el remate Pádele afuera Ay 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 Todos lo miran Hay un desvío Creo que en lo Chelsea Sí Y está solo Barrios Clank Va el córner de Colombia Cuadrado Le pega el cabezazo Dibu Arriba Dibu 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 Pegó el travesaño Antes Piden córner Los colombianos Dicen que la tocó Martínez Saque de arco Ay Dios Palo Travesaño Juan Decime que va para cerrar Decime de este sitio Palpase largo Y busca Díaz Y busca Díaz Espalda de Pesela Dibu Esos desmarques De Díaz Alguna diagonal de cuadrado Le pueden permitir a Colombia Encontrar algún espacio Perdió la pelota No solo porque Colombia Presiona bien Sino porque No, no, no No tiene a los jugadores Ubicados para Barrios Sí señor Tocando aquí la pelota Otamendi Jugando para Dibu Primer minuto En segundo tiempo Con ventaja Para buscar el centro De una Lo sacó Saca a Montiero El rebote Le queda a Díaz Le pegó Dibu Disponible en direct Y Vigo La que tiene que jugar largo Algo similar Un efecto parecido Parte el largo pase Para Díaz Cruz a Pesela Llegó Díaz Primero llegó Díaz Gol de Colombia Gol de Colombia Terminó ganando la espalda Hay gol del seleccionado Colombiano Se queda Pesela Paredes pidiendo falta Hay gol de Colombia Lo hizo Luis Díaz Definiendo Ante la salida De Emiliano Martínez El partido ahora está Uno a uno Lo ha empatado Colombia El mejor De Colombia Y uno de los mejores Del partido Se duerme Argentina Nos quedan largos Veinte minutos Se le va pegando Cuadrado Arriba Sánchez Si señor Cuadrado Otra vez Va al centro De Cuadrado Firme Díaz Bien Martínez Va Colombia Al borde del área Toca el área Se cayó por suerte Chará Me gustaría un ratito Ángel Correa Centro Borja La busca Chará Cardona Largo pase Para Muñoz Sale Díaz Bien Martínez Viene Arquero Viene Emiliano Valenzuela Dice basta Se ha terminado Este partido Aquí en Brasil Y a penales Vamos Díaz Vamos Martínez Vamos Argentina Bueno Atención Que le va a pegar Cuadrado Allí va Le espera Dibu Se hace grande Le pegó Gol 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 de Colombia Arriba Colombia 1-0 Lo hizo Cuadrado Golazo Golazo de Cuadrado Ahí fue Emiliano Martínez Pero con el remate fuerte A media altura Información que ya tiene Martínez ¿No? El equipo unido Dialogado con cuerpo técnico Le pega Sánchez Espera Dibu Vamos selección Ahí va Sánchez ¡Sí! Sí, ahí, ahí Martínez, Martínez, Martínez Así, claro Viene Emiliano Bien Martínez Vamos Argentina No cambió Martínez Sánchez Y Martínez va a ese lugar Robinson Sánchez Lo metió Hizo un poco de cuadrado No pateó Porque no jugó Exacto Bueno, clava Va a pegar Mina Ahora dice Valenzuela Vamos Dibu Ahí va Le pegó Mina ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y arquero! ¡Ay arquero! ¡Ay arquero! Argentina ¡Otra vez Martínez! ¡Qué grande que sos Emiliano! ¡Qué grande que sos Emiliano! ¡Atajó Martínez! Los tenía descauteados Martínez Ninguno de los dos cambió Ni Davinson Sánchez Ni Jerry Mina No hubo bailecito esta vez Vamos Dibu La metió también en la definición Así que para Colombia Atención Ahí va Borja Gol Gol, 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 gol Gol de Colombia Borja Lo quemó Fuerte al medio Baila Borja Es Cardona Puede pasar cualquier cosa Ahí va Cardona ¡Sí! ¡Sí! Martínez Martínez Final, final, final Final, final, final ¡Ay arquero! ¡Ay arquero! ¡Ay arquero! Señoras y señores Atajó Dibu Atajó Martínez A la final A la final A la final Argentina ¡Que venga Brasil! ¡Que venga! Será el sábado Será en el Maracaná Será en Río Dibu 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 Martínez Todos juntos A seguir soñando A seguir soñando Juntos que quedan páginas Para seguir escribiendo Se viene la final Se viene Brasil Argentina ¡Gracias! 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 Gracias.